En medio de este mar de problemas, generar el mejor pañuelo para que se sequen ellos las lágrimas. Ese es el tema que hay ahí. Claro, como es un monstruo, no va a sucumbir frente a este tema. Entonces, la licencia es como una especie de alcabala que uno va pagando en el transcurso de este proceso, porque es estresante, ¿no? Que, por cierto, Thor Halvorsen, hijo, está promoviendo y está haciendo lobby por la ExxonMobil en contra de la Chevron. Recuerdo quién es Thor Halvorsen, hijo. Thor Halvorsen, hijo, es el sobrino de Olaf Halvorsen, hijo de Thor Halvorsen, que estuvieron involucrados en el caso de los Petro. Hay funcionarios norteamericanos que están también siendo financiados por la ExxonMobil. Claro. Como cuáles, por ejemplo, Brian Nicol, Marco Rubio, Reed Scott, este, ¿cómo se llama el otro? El que es embajador aquí, Story. Son pagados. Y en Story. Claro, hermano, ¿cómo tú qué? ¿Cómo tú explicas que hay en declaraciones en contra? William Brownfield. También, porque él es el grupo de Elliot Abrams, claro, Elliot Abrams, el otro, este, Bolton. Este, no te olvides que el primer financiado por la petrolera fue el coronel Oliver North. Entonces, eso quiere decir que uno escucha a Brian Nicol, porque Brian Nicol utiliza su discurso o cada vez que quiere hablar, menciona el tema del chantaje con las licencias. Por eso es que a estos personajes le conviene que a Venezuela se le quite la permisología, por así llamarlo, para poder, para que unas empresas petroleras puedan operar. Acuérdate. Es decir, dice, no, a ellos le conviene que no exista la flexibilización con el petróleo. No, a ellos le conviene que ExxonMobil vuelva a Venezuela. Y por eso está ese problema. A ellos lo que le conviene es que... Sin flexibilización o con flexibilización. Bueno, con flexibilización, no, pero va a entrar que yo diga, va a entrar fulano, 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 fulano. No te olvides que a la ExxonMobil le quitaron la mitad de la faja petrólecola, ¿no? Por el año 2006. No te olvides eso. Con gulpo allí. Un golpe duro. Pero papá, si te da el petróleo de 150 y pagabas un dólar. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.